La Digestión Hola, a mí me tocó explicar el sistema digestivo. Yo estoy en mi grupo con Antonio y Lautaro. Antes de explicar el sistema digestivo, les voy a contar qué es la digestión. La digestión es el camino que hace la comida por todo nuestro cuerpo. Y el cuerpo agarra un poco de comida y se la lleva a la sangre, y el otro la desecha. Y los órganos que trabajan en el sistema digestivo son la boca, las glándulas anuales, la lengua, la paringe, el esófago, el estómago, acá está el hígado, la vesícula, el páncreas, el intestino grueso, y el intestino del hígado. Bueno, yo les voy a explicar el funcionamiento digestivo, del sistema digestivo. Voy a usar un ejemplo de chocolate. Nosotros ingresamos el chocolate por la boca y empieza la digestión mecánica. La digestión mecánica son cuando los dientes trituran la comida y la mezcla con la saliva para que se haga más chiquito. Y las que producen la saliva son las glándulas salivales, cuando la comida se mezcla con la saliva, se hace el bolo alimenticio. Como vimos recién, pasa por la faringe, el esófago y cae el estómago que se mezcla con los jugos gástricos. Si bien el alimento ya está muy chiquito, es necesario que se achique más para que el cuerpo lo pueda usar. Aquí empieza la digestión química. Son líquidos ácidos que hacen más chiquitos al alimento. En el estómago se mezcla con los jugos gástricos y se forma como una pasta y esta pasta pasa al intestino delgado. Cuando lleguemos a la primer parte del intestino delgado, nos cruzamos con la vesícula y con el páncreas. La vesícula y el páncreas largan su líquido para que se mezcle con la pasta. Cuando los líquidos se mezclan con la pasta, hace que se haga muy chiquito para que pase por el intestino delgado. Y cuando pasa por el intestino delgado, se agarra comida como con unos pelitos muy chiquitos. Y cuando como el intestino dice, como yo ya no tengo más hambre, entonces lo pasa al intestino grueso, donde pasa todo por acá y llega hasta el recto. Cuando nos llega al recto, nuestro cuerpo nos dice que tenemos ganas de ir al baño. Entonces vamos al baño y sale por el ano. Me olvidé decir que en el intestino mide 7 metros. Y cuando los pelos agarran la comida, la llevan a la sangre. Y la que no, bueno, pasa por los intestinos y se larga como un desecho. Bueno, espero que lo haya explicado bien y les mando un beso. Chao.